Aquí estamos, señor de Pecayando. ¡Ay, tenés vos, eh! Grande, Gonza, papá. ¡Eh, Gonza! ¡Vamos, cabezón! ¡Ese doblete, papá! ¡Bien! Está la atarraya, la atarraya. Dentro de mi balde, dentro de mi balde, está la atarraya, la motilena, la motilena. ¿Qué pasó? Un chulito. Es una cascabel, cabeza. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasa, muchacho? Dentro de mi balde, dentro de mi balde, está la atarraya, la motilena, la motilena. ¿Qué pasó? Un chulito. ¿No será un manduré? No, un chulito. Fue cuando yo pateje. ¡Qué paso! Chau. Ahí está. Una tigre ahí. Una tigre. Mira lo que es, boludo. ¡Qué bueno, Maxi! Mira lo que es de sur Brahmin. Maxi. ¡Sí! ¡Sí! No, qué hermoso Qué belleza Trae tu salud Qué belleza Se va Se va No, boludo No, le arraste Miren gente Lo que encontramos acá No, esto no se debería hacer No, no, es una herrera No, boludo Es una cascabel Cabeza Era una cascabel Le cortaron a la mitad Escuchen el zonajero, gente Es una cascabel No es lo que es la cascabel Dale, dale vuelta a la cabeza Yo nunca vi una Puede ser que esté reacción Ah, sí, tened cuidado Pero tiene olorcito Mira, se mueve la cola Sí, pasa que va a tener todavía reflejo Por eso te va a no hay que tocarlo mucho Supuestamente Es cada anillo que tiene En un año de día Tiene 7 años Aprendiendo, natural Algo había escuchado eso Algo había escuchado eso Cuando pierde la piel Va mudando Y queda atrás Y se forma Algo me sirvió su prevencia El de mí Me lo hago Me lo hago Ese Vieja ¿Desde cuándo esa remera Peca mojarra, boludo? Encima contarraya, boludo ¿Te das cuenta lo que es, boludo? ¿Qué? Sí La vez pasada Sube el video Y uno de atrás No sé quién fue ¿Quién fue? ¿Quién fue ese? ¿Luca fue? Sí ¿Luca fue? Qué deshonra La remera Le dijo Le rol De cachazo, boludo Se le pone atrás Y le apunta La remera Y se Qué deshonra Ese nombre Le dijo, boludo Manqueando Con la taranira Lo hago Encima, escuchá Agarra señalos Lleva, lleva, lleva Volvió Llevo, llevo, llevo A la puta Te lo mandó a pasear Se fue a la laguna Arguello Volvió Te juro Para mí Que era una taranira Sin dientes Maxi Ahí estamos El señor Depe callando Ay, tenés vos Grande Gonza Gonza Por fin nos encontramos Ahí está Esequiel López Es que lindo señorito Ahí tenés vos Qué grande Papá Agua al agua Ahí está Bien Ahí está Ahí se va Mira Toda la parcimonia El tipo Ahí tenés vos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No salta No salta Está robado No, esto es salmón Escucha Estoy usando estos Porque es la resaca De los primeros Enuelos Porquería Que compré Tengo una pinza Si, no Este señor Se parte De la nada mira que lindo vamos al agua este toca el agua y raja dale boludo dale que no me quiero mojar ahí está y tendría que haber salido más rápido pero no tiene dientes mira como es mira que linda que está entonces con razón con esa boquita que se va a enganchar en el cenuelo ahí está ahí está un salmón un salmón un salmón 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 jajaja chafa, chafa, chafa ah un iple que? un iple tiene español? el señuelo un papo a ver como le hacen el chancho este es lo que te gusta poner la boca cerca yo salí de ahí loco de miércoles ese tiene que al dentista le falta uno fuera abajo queda flotando ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ay, se fue ese estaba lindo vieja ese estaba lindo vieja mira que sos danino eh mira que sos danino eh te estoy viendo eh ahí está doblete doble vamos cabezón ese doblete papá jajaja agarramos el cardúmel parece mira igual es un hermano mellizo epa el que te gusta epa potente te dejaron venido para que iban al tata no más jajajaja juntas piedrita no mas juntas piedrita para cuando vuelvas jajajajajajajajajaja capaz que le agarre con la piensa, porque hace así otra vez más y sin pila vamos a soltar, ahí tengo cable y para el otro lado, eh Pavo dale, dale, dale ahí se va vamos, vamos salmóncito, sí señor, papá bueno, 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 el cable tenia allá ¿el qué? el cable tenia allá ¿qué cable? el cable para cargar este ah, sí, en mi bolso ¿sí? ¿sí, pues? qué lindo está, boludo escuchá Maxi, en el bolso en el bolsillo al costado anda a buscar, boludo vos no pusiste a cargar eso no, no no lo cargaste, vos me dijiste el otro no, no, porque este fuimos a pescar el otro día acá en la don Abel y me dijo que Angaú lo tenia cargado después, pa' mi que no lo cargó nada ahí está dale, metele ¿y acá tiene para cargar? hay un power van blanco y vienen enormes, vieja, las miércoles estas escuchá, hay chafalote así, ¿eh? mirá lo que es el chafa, boludo ahí va, y rapidón, ¿por qué? si, no, devuelvele ya devuelvele, mamá, no si ya está ya va a olvidar de él porque se va a morir, vieja si, devuelve, mira mira si, o no la pinza dale, tirá el pescado y agafá la pinza mirá el cangrejo, no ve el cangrejo no ve el cangrejo, no ve el cangrejo le está comiendo que le pasa al cangrejo ese cangrejo asesino mirá como le quiere pelear ahí está ahí se va se fue bien ahí bien ahí, cabeza ahí va una marcha si le paga carnada a ver es una sardina, boludo ah, acá tingudo ahí, para bueno, pues la puesta la pinza, ahí que hijo de puta que ahí no se quede quieto ¿cajal no te loco? ahí se va al alto ¿cuándo sacaste los 5 en la mucca? si si eso es el ahí está ¿se siente el olor? si ¿viste? vale el olor a óxido ¿el pi? no está se va viva güey, me dejaste un plazo de aquí que cosa, pongo, boludo ¿que? ¿con coso? mira vos sin plomo nada como para decir no te muevas no más no, es re peleador el guacho no, hay uno que está no, no hay más había un solo pedacito y lo puse yo lo puse a la puta no, eso no lo vi nunca en mi vida y está grabando se quedó para la historia listo listo ya voy mi amor sin amor sin amor bueno qué muchacho me agarró sueño a la típica de los recontra cada pedo no me agarró sueño muchacho no lo tomen a mano pero mañana me tengo que levantar temprano con qué me estás tirando con lo que encontré con lo que encontré un plumo qué viento de mierda no me miré a mí yo no fui yo no fui el que copió el chocolate está el pendejo con toda la cara llena el chocolate bueno bueno gente así llegamos al final de este vídeo no te olvides de dejar un buen comentario no te olvides de dejar un buen me gusta suscríbete para no perderse contenido futuro y nos vemos en el próximo videíto por una aventura más con este paisaje espectacular nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.